Demografía de Albania Al año 2014, Albania tenía una población de 3,000664 habitantes. La esperanza de viva es de 77 años. El promedio de hijos por mujer es de 2,03. El 86,5% de la población está alfabetizada. La población albanesa no tiene un marcado carácter urbano, como sucede en otros países europeos ya que la mitad de su población activa se dedica a la agricultura. Generalmente residen en zonas de altitud media y solo el 37% vive en áreas urbanas. Su población activa representa el 63% del total. La capital del país, Tirana, es la única ciudad que supera los 100,000 habitantes, con 650,000. Otras ciudades importantes con más de 70,000 habitantes son el Basen 70,000, Durres 82,000 y Escobar 71,000. Otras poblaciones importantes son Cabaj 23,000 y Blor 63,000. La mayoría de la población es albanesa, existiendo minorías griegas estimada del 3% en 1989 por el gobierno albanés y 12% por fuentes griegas y eslavas macedonios, que residen respectivamente en el sur y este del país. El idioma oficial es el albanés, lengua indoeuropea que tiene dos dialectos, el guedo, hablado al norte del río Xcumbín, y el oficial tosco hablado en el sur. El griego y el italiano están bastante extendidos. La composición étnica actual es la siguiente 25. Albaneses 95,0% griegos 3,0% otros 2,0% gitanos, serbios, macedonios eslavos, arrumanos, goraníes. La minoría griega, aproximadamente 100,000 personas, vive principalmente en la zona de la actual frontera con Grecia, en el epiro septentrional. En griego se llaman asimismos boreoepivotas.